Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa, un canto nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de su programa, un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Estamos muy contentos de recibirles y por supuesto en nombre de todo el equipo les hacemos llegar la más cordial bienvenida. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Mi nombre es Johan Parilli y vamos a acompañarles inmediatamente con la jaculatoria del día de hoy que dice recordaré los prodigios del Señor. Recuerden que estamos proponiendo al inicio del programa, al igual que a través de nuestras redes todos los días, el canto de una jaculatoria que tomamos de los salmos responsoriales. Y esta jaculatoria nos permite hacer también una forma de oración. Hay personas que les gusta contemplar, para orar, otros les gusta por supuesto todos los días hacer su coronilla de la Divina Misericordia, el Santo Rosario, por supuesto, es importantísimo. Y fundamental y principio de todo momento de oración, la Santa Eucaristía. Hay personas que les gusta tener también sus propias jaculatorias. Y nosotros, pues obviamente como músicos que somos de Papa Dios, pues les proponemos la idea de que lo haga cantando. Como dicen por ahí, ¿no? Dígalo cantando. Bueno, dígaselo al Señor cantando. Y hoy hay cosas maravillosas que tenemos que decirle al Señor. Porque cuando vemos a nuestro alrededor, las flores, el cielo, cuando vemos en la noche las estrellas, la luna, cuando nos levantamos en la mañana y vemos todo lo maravilloso que el Señor ha creado para nosotros. Empezando nada más por cada respiro que damos, por ese vaso de agua que nos tomamos, por esos alimentos que consumimos cada día. Bueno, son tantas las cosas que Papa Dios nos regala cada día que debemos siempre, siempre recordarlo y tener muy presente todos esos prodigios del Señor. Y hoy es un buen día para recordar los prodigios del Señor, como dice el Salmo. Recordaré los prodigios del Señor, recordaré los prodigios del Señor. Aprovechemos este momento en donde todos nos unimos, orando, para darle gracias, cada uno. De gracias por todos los momentos maravillosos que el Señor le ha regalado. Esos grandes prodigios y aquellas pequeñas cosas que también son prodigios del Señor, pero uno a veces las ve tan pequeñitas o las ve todos los días que no se da uno ni cuenta de que son obras maravillosas del Señor. Por eso hoy es un buen momento para decirle gracias, Señor, por mi trabajo, por ese talento que me diste. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, también por aquel milagro que cada uno de nosotros de pronto ya ha recibido en su vida. La sanación de ese familiar, la solución quizás de aquel grave problema que se nos presentó. Pero definitivamente es un momento para dar gracias por ese prodigio que todos los días en la Santa Eucaristía podemos vivir. Cada vez que recibimos la Sagrada Comunión nos convertimos en un sagrario que lleva a nuestro Señor cada día. Por eso, Señor, te damos infinitas gracias. Recordaré los prodigios del Señor. 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 Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Pueden comunicarse con nosotros al 0412-667-9976. Bueno, a continuación, como siempre, en nuestra descripción Cantemos con la vida, vamos a hablar de las obras de misericordia. Pero hoy desde otro enfoque, lo que llamaremos las obras de no misericordia. Los que ya escuchan el programa regularmente saben que le hemos ido dando distintos planteamientos a las obras de misericordia, todas ellas, pues, con el único objetivo de que nosotros podamos abordar este tema y tengamos diversos recursos para poderlos llevar a cabo en el día a día. Porque de eso se trata cantar con la vida, cantar con amor todos los días de nuestra vida. Y definitivamente que si nosotros revisamos en nuestro existir, nos damos cuenta que quizás el día de ayer o en lo que va hoy del transcurso del día, no dimos de comer al hambriento, sino no dimos de beber al sediento. Peor aún, criticamos, juzgamos a este hombre o a esta mujer hambrienta o sedienta que se acercó a pedirnos ayuda. Ahí, por supuesto, estamos viviendo en negativo la obra de misericordia. Pero atentos porque también nos ha pasado en otras circunstancias dentro de las mismas obras de misericordia corporales. Tenemos amigos enfermos, tenemos familiares enfermos, y nosotros ni siquiera le hacemos una llamada para ver cómo va. Quizás no nos podrá atender el teléfono, pero es posible que un familiar, que un amigo que esté con él o con ella pueda hacerlo. Y por tanto, nosotros le brindamos esa compañía. Sobre todo en aquellos casos donde esta persona está geográficamente distante de nosotros. En ese momento, estamos viviendo la obra de misericordia. Y cuando no lo hacemos, por supuesto, pues nos alejamos de ese plan que tiene papá Dios, esa invitación que nos hace él de visitar a los enfermos. Lo mismo puede pasar con los presos. Si usted tiene un familiar o tiene una persona cercana, y ojo que estoy hablando de familiares y personas cercanas, pero esto aplica para todos. Es decir, no es que, bueno, yo visito al enfermo porque, por supuesto, es mi amigo o es mi familiar. No, deberíamos nosotros incluir también dentro de nuestra dinámica de vida el poder tener un espacio, un tiempo para visitar a este enfermo, que puede estar en un ancianato, que puede estar en un lugar de un hospital, en una clínica, incluso en su propia casa. Pero también sucede incluso con el caso de los mismos presos, de los privados de libertad, donde sus familiares ni siquiera los visitan. Ni siquiera tienen ningún tipo de contacto con ellos. Es evidente que aquí la situación es todavía mucho más exigente para esta persona que de pronto tiene a su esposo en la cárcel, o a su hijo en la cárcel, o a su padre o a su madre en la cárcel, y por supuesto no lo ha ido a visitar, ni sabe nada de él o de ella. Recuerden, no nos debemos excluir nosotros. No es aquello de que, bueno, como yo no tengo a nadie en esa condición, pues yo no voy. No, si usted tiene algún momento la oportunidad de ir con los grupos de apostolado que se encargan de servir en las cárceles y en los lugares donde están las personas privadas de libertad, que no solamente son los centros penitenciarios de mayor envergadura o de mayor tamaño, sino que también hay estos lugares donde están de pronto temporalmente, pues si usted tiene la oportunidad, póngase en contacto con estas personas para que puedan ir, y por supuesto, pues cumplan con esta obra de misericordia. Pero veamos también un poco en el tema de las obras de misericordia espirituales. Sé que me estoy saltando alguna de las corporales, pero se los dejo a su meditación personal, porque ustedes igual pueden preguntarse, ok, yo no le he dado posada al peregrino, yo no he enterrado a los difuntos, o sea, me da igual. El otro día me pasó, ¿no? Hoy día la gente acostumbra aquello de las cenizas y todo lo demás. Y entonces, a ver, yo por simple consejo con una persona, le digo yo que recuerde que no es cristiano, católico, agarrar estas cenizas y esparcirlas en la montaña, esparcirlas en el mar, así como lo vemos en las películas, ¿no? Y todo aquello muy poético, muy dramático, donde, ah, bueno, ahora formas parte tú de la naturaleza, ¿no? Y va, y lanzan aquellas cenizas al viento. No es el deber ser, ¿sí? Hay que darle esta cristiana sepultura, para eso existen los columbarios. Y usted seguro tiene un columbario cerca de su casa, donde puede depositar las cenizas de su familiar, o si es el caso también de su amigo. No tome la práctica de que vemos, insisto, en series de televisión, en películas, e incluso en otro tipo de corrientes, de esparcirlas, porque dentro de nuestra doctrina católica, eso no es lo que se manda. Se manda darle cristiana sepultura a cada uno de los difuntos. Fíjense, si nos ponemos a revisar nuestras obras de misericordia, es probable, muy probable, que solamente en estas corporales nos estemos dando cuenta de cantidad de oportunidades que estamos fallando y que no hemos llevado a cabo las obras de misericordia como el Señor lo pide, ¿no? Resumiendo un poco, porque es importante también tratar las obras de misericordia espirituales, revisemos, no he enseñado al que no sabe. A veces nos da pereza enseñar, y uno dice, no, yo no voy a estar gastando tiempo en esta persona, porque de verdad yo no tengo paciencia. Y no cumplimos con esa obra de misericordia espiritual. A veces no damos el consejo bueno al que lo necesita, sino que damos es el mal consejo. Y por más de que usted esté diciendo, no, pero yo lo aconseje, bueno, una cosa es aconsejarlo y otra cosa es aconsejarlo bien. Y el mandato de la obra espiritual es dar buen consejo, si no diría dar consejo. No, no, no. Aquí es importante tener en cuenta esa palabra, dar un buen consejo, no cualquier consejo. Por tanto, cuando uno va a dar un consejo, es necesario que uno esté documentado en lo que va a decir. Uno no puede ponerse a hablar con alguien que de pronto tiene un profundo dolor porque sabe que su esposo o su esposa le engañó, y entonces yo llego y le digo, no, bueno, pues ya, chico, sacúdete ese problema encima y divorciate, porque no es un buen consejo. ¿Le di un consejo? Claro que le di un consejo, pero no era el buen consejo que Dios pide para este hermano que está en ese momento. Y a veces ese hermano ni siquiera quiere divorciarse, ¿sí? No ha pasado por su mente en ese momento de sufrimiento el divorciarse, pero llega uno, le da el mal consejo y ¡pum! activa el pensamiento. Por supuesto, es una tentación en la que uno está participando activamente. Uno está siendo actor, ¿sí? Protagónico de la tentación, y quizás eso hace que esta persona empiece a valorar esa posibilidad. Y así pasa, por ejemplo, cuando usted de repente dice, no, vale, pero ¿por qué te vas a enrollar la vida? Tú que estás tan jovencita y tienes tanta vida por delante y estás apenas estudiando. No, 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 no. Tú lo que tienes es que abortar, porque si tú tienes ese niño no te va a dar tiempo para estudiar ni para trabajar. No, ¿qué está haciendo? No, estamos dando un buen consejo. No lo estamos haciendo. Y por tanto, no estamos viviendo la obra de misericordia. De pronto esa persona dice, no, bueno, pero yo cumplo las otras obras de misericordia, porque yo igual le doy al que tiene hambre y visito a los enfermos y todo lo demás. Incluso cumplo con todas las otras obras de misericordia espirituales. Pero es que yo no estoy de acuerdo con ese tema y por tanto yo sí apoyo el aborto. Sí, pendiente, porque igual estamos echando a perder toda la obra en general. El Señor no nos va a medir solo, como si fuera esto un examen, ¿no? Que a veces nos pasa. Bueno, sí, hice el procedimiento bien, entonces le voy a dar algo de puntos. No es que el Señor, por lo que leemos en su palabra, nos va a medir solo por aquello de que, bueno, no. A ver, este, fulano, sí diste de comer al hambriento, sí diste de ver ansediento, sí perdonaste al que nos ofende, sí consolaste al triste. Ah, mira, aquí tienes un detalle, fulano, diste un muy mal consejo porque le dijiste a alguien que abortara. Bueno, pero como tienes las otras, vamos a ver cuántos puntos tienes aquí, sumamos y ta, ta, ta. Tienes tanto, oye, pasaste. No, yo no creo que el Señor vaya a orar de esa manera con nosotros, ¿no? Tenemos con nosotros que ser rigurosos y tener, por supuesto, este criterio, siempre estarnos valorando y evaluando. El no corregir al que se equivoca, esa es otra obra de no misericordia. El no perdonar, bueno, imagínense, ¿no? Esto, pues, es importantísimo y lo tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Porque incluso lo debemos hacer con aquel hombre que quizás iba ahí en la calle y nos dijo algo que nos ofendió. Pues dice, Señor, hay que perdonarlo, así no lo volvamos a ver más nunca y no sepamos cómo se llama. Hay que consolar al triste. Se nos va a exigir, oye, ¿por qué no lo consolaste? Lo tenías allá enfrente, estaba sufriendo, estaba muy triste. Se acercó a ti para que tú lo consolaras. ¿Qué pasó? No lo hice. No, es que yo estaba apurado y seguí camino. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y cuántas veces nos pasa en la parroquia, en nuestra casa, ¿verdad? El no, que no la sufrimos. Es más, decimos, ay, ahí viene fulano, yo me voy porque yo no me lo aguanto. Eso lo dice muchas personas, uno lo ha oído y seguramente uno lo ha dicho. Yo no me aguanto fulano de tal, no soy capaz de sufrir con paciencia los defectos de él o de ella. Y me voy. Y peor aún, jamás en mi vida he rezado por nadie. Póngale, de pronto usted dice, no, pero Johan, ya va, yo sí rezo. Yo toda la noche rezo por mí y le doy gracias a Dios por todo lo que me dio, ya va. La obra de misericordia nos pide que debemos rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. O sea, no solamente rezar por uno, pero no dejemos por fuera, Señor, te pido por. Y ahí usted agrega a sus hermanos que están necesitados, que usted conoce o que usted igual los quiere encomendar para que les vaya bien en esa jornada del día o en sus proyectos, pero también hay que pedir por los difuntos. Ese es el mandato, eso es lo que se nos está pidiendo en la obra de misericordia. Y no rezar a Dios por los vivos y por los difuntos, pues es una obra de no misericordia. Bueno, de eso estábamos hoy tratando en esta sección. Esperamos que cada quien vaya haciendo su reflexión, como siempre lo hacemos aquí en el programa. Todos estamos igual en ese proceso, viviendo y transitándolo juntos. Así que pues esta es una invitación para que todos nosotros nos hagamos siempre esta pregunta. Y tratemos de vivir las obras de misericordia. En definitiva, cantar con la vida. Vamos con música aquí en la estación y volvemos en instantes con su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Estás solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. En nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto de Dios, que es esta, que estamos ahorita desarrollando, vamos a reflexionar en torno a una idea que nos plantea el libro La Imitación de Cristo. En el libro 1, en el capítulo 25, en el numeral 11, que dice Siempre estarás contento por la noche si habrás empleado útilmente el día. Lo voy a repetir. Siempre estarás contento por la noche si habrás empleado útilmente el día. O sea, qué importante tener esto presente desde que nos levantamos. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, es útil esto que estoy haciendo. Fíjense que todo esto, por supuesto, lo podemos emparentar con las obras de misericordia. Usted o yo, ¿estamos siendo útiles cada día porque cumplimos con las obras de misericordia? ¿O estamos siendo egoístas? ¿O estamos siendo pretenciosos? ¿A quién le puede servir una persona pretenciosa? O sea, dígame usted cuando nosotros nos ponemos pretenciosos, soberbios, ¿a quién le estamos siendo útiles? Es más, mucha gente dice, ay, ya llegó este señor, que es más hechón, es muy pedante, de verdad. Eso no está siendo útil para esta otra persona que, bueno, de pronto, si está consciente, y estoy aquí buscándole, como se dice Noel, la cara de la moneda, si la otra persona está consciente de que una de las obras de misericordia es soportar los defectos del prójimo, de pronto, si esta persona, teniendo esto muy presente, nos soporta, nos aguanta, ¿verdad? Pues para él será útil, en el sentido de que tendrá méritos por el hecho de aguantarnos. Pero yéndonos realmente a lo que nos pide esta reflexión del libro de la imitación de Cristo, no estamos siendo útiles porque, a ver, esta otra persona puede ser que no tenga presente la obra de misericordia y, cortesía de nuestra actitud, de nuestra soberbia, pedantería, hechonería, y estoy poniendo solo un defecto que todos hemos podido tener en algún momento, seguramente esta persona puede caer en murmuración hacia nosotros, o sea, nos puede agredir y llegan incluso a los golpes. Entonces, hay que tener en cuenta eso todos los días. Pero, a ver, ¿cómo hago para llegar entonces contento a la noche? Bueno, la vamos a emplear de forma útil nuestro día. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer todos los días? Bueno, emplear útilmente nuestra mano para hacernos la señal de la Santa Cruz. Emplear nuestra mente, nuestros labios para agradecer a Dios por ese nuevo día y para encomendarnos a Papá Dios y poderle decir, Señor, aquí te encomiendo mi vida, te encomiendo este día para que tú me dirijas, para que tú me conduzcas y se haga tu voluntad. Eso es afinarnos. O sea, todas las mañanas deberíamos afinar nuestra vida, afinarla con la señal de la cruz, con la oración, con una lectura. Por ejemplo, la lectura del Evangelio diario es importantísimo que lo tengamos dentro de nuestro sistema de afinación. Recuerden, aquí no hay músico. Yo siempre les comparo esto con la música porque, bueno, humildemente y con mucha alegría también, pues el Señor nos llamó a ser músicos de Papá Dios y nosotros pues vinculamos nuestra actividad cotidiana porque no hay músico que no afine todos los días. Eso es así. Quizás alguno dirá por allí, bueno, pero el pianista no afina todos los días. Bueno, una que otra sección podríamos decir, ¿no? Pero a final de cuentas siempre vamos a tener que estar muy pendientes, incluso ese pianista, de estar en la tonalidad, tocando correctamente y cuando estamos pendientes de la tonalidad, por supuesto, pues estamos atentos también al sistema de afinación. Esto se lo compartí a los hermanos músicos que me están por acá escuchando. Sin embargo, volviendo otra vez a todos los otros hermanos que no son músicos y que escuchan el programa y están en este momento en la sección, pues les comento eso. O sea, todos los músicos estamos siempre en constante afinación del instrumento, de nuestras voces, antes de comenzar la ejecución musical. Entonces, si usted se levantó porque es el nuevo día, usted sabe que es su nueva ejecución musical, que en este caso es un día más. Y así como hacemos los músicos que afinamos nuestros instrumentos, bueno, vamos nosotros a afinarnos en ese nuevo día con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha enseñado, hacer su voluntad, orando, escuchando su palabra y así vamos a poder transcurrir toda esa jornada y cuando lleguemos al final de la jornada, estaremos contentos porque empleamos útilmente el día. Lógico, aquel que está de la mano del Espíritu Santo y que hizo la voluntad de Dios, va a hacer las cosas bien durante todo el transcurso de las horas del día. Están escuchando un canto nuevo para el Señor. Pueden comunicarse con nosotros al 0412-667-9976. Venimos en nuestra próxima sección con el tema sobre música litúrgica. Los dejamos con algo de música aquí en la estación y retornamos en unos minutos. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. 0412-667-9976. Llegamos a nuestra sección de música litúrgica en nuestro programa Un Canto Nuevo para el Señor y hoy vamos a abordar un enfoque que consideramos importantísimo para todos aquellos hermanos que están sirviendo al Señor o que quieren servir al Señor. Incluso aquellos que todavía no se deciden en servir al Señor. Creo que si nos ponemos aquí a reflexionar sobre testimonios de vida de muchos músicos, hay una cantidad de testimonios de músicos, yo soy uno de ellos, por cierto, que comenzamos con nuestra música secular principalmente y estábamos dedicados 100% a la música secular y de repente un día el Señor nos llamó a servirle a Él. Y no entendíamos muy bien el llamado. A mí me pasó. Y uno tenía como que reflexionar mucho para poder, bueno, en mi caso, tuve que reflexionar unas buenas cantidades de veces, no exagero, para poder entender que el Señor quería que le cantara y que le glorificara eternamente. Entonces, precisamente de eso se trata, ¿no? Esta edición de hoy en la sección de Música Litúrgica y es reflexionar en cuanto a si el Señor de pronto está tocando la puerta, una y otra vez, para decirle, ¡Ey, toca conmigo! Porque seguro, o sea, miren qué alegría sería. Pónganlo así, hermanos músicos que me están escuchando ahorita. Imagínense que usted está en su casa o en su trabajo o donde sea, ¿verdad? Y de repente se acerca uno de estos músicos famosos que usted admira. Póngale usted el nombre, porque solo usted sabe a qué músico famoso admira, cantante o instrumentista. Imagínense que se acerca a usted y le dice, ¡Hola, fulano! ¿Cómo estás? ¿Sí? Claro, uno nada más con que nos saluda y uno se queda así como que, ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, tengo a fulano aquí en la casa o tengo a fulano aquí en la escuela o tengo a fulano aquí en la orquesta y ya va, porque fulano no solo lo está saludando, sino que le va a decir, o sea, ese fulano, acuérdense, es ese gran músico al que usted admira. Póngale nombre, por favor, hagamos ese ejercicio. Les invito a que hagamos ese ejercicio. Póngale un nombre. Entonces, imagínense que él llegue y le dice, ¡Vengo a ti hoy a hacerte una invitación! ¡Quiero que toques conmigo! No solo en el próximo concierto que voy a dar aquí en la ciudad, sino quiero que te vengas conmigo a todos los conciertos que voy a dar a nivel mundial y que siempre toques conmigo. Es más, quiero que seas parte de mis músicos. Yo creo que más de uno se queda así como que, ¡No lo puedo creer! O sea, yo, y obvio, podemos empezar nosotros mismos a decir, pero si yo no tengo el nivel para tocar contigo. Imagínense que a usted le gusta un músico de estos, de jazz, ¿sí? Que tienen una cantidad de elementos a su favor en cuanto al virtuosismo, la improvisación, en fin. Y usted apenas está comenzando a estudiar, tiene el objetivo de tocar como este músico de jazz, ¿verdad? O este virtuoso que usted ve en los conciertos de la orquesta sinfónica. Pero usted está empezando a tocar y ese músico le tocó la puerta de su casa y le está diciendo, ¡Ey, vente que te voy a llevar conmigo y tú vas a tocar conmigo en todos los conciertos! O sea, yo creo que aquí más de uno se va a sentar y va a respirar y va a decir, ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¿Me están echando broma? ¿Alguien se disfrazó del músico famoso? ¿Dónde está la cámara escondida? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso seguro se lo está haciendo una y otra vez a usted el Señor, hermano músico. Estoy seguro que hay más de un músico que el Señor le ha dicho, ven muchas ocasiones, ven, toca conmigo y toca siempre conmigo. Miren, no hay nada mejor en este planeta Tierra, se los digo como músicos, a mis hermanos músicos, ¿no? También. Y bueno, a todos mis otros hermanos no músicos, porque es que de verdad da mucha alegría saber que en algún momento el Señor se fijó en nosotros y en estos humildes músicos, ¿sí? Con los defectos que tenemos y con la cantidad de carencias que tenemos y nos dijo, ven y toca conmigo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Porque es que estamos llamados a cantarle y glorificarle eternamente, que no se nos olvide eso, que no se nos olviden esas palabras que escuchamos en la Santa Eucaristía en muchísimas ocasiones. Y empieza desde ya a tocar aquí, eso nos lo dice el Señor, empieza ya. A ver, no es como que canta y para mí después que te mueras, no, ya, empieza hoy, que estás vivo, que estás aquí en este planeta, comienza hoy mismo, te espero para que cantes y glorifiques mi nombre. Eso nos dice el Señor. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Cerramos la puerta, ignoramos su llamado, no lo entendemos, o nos da miedo, o nos da pena, o empieza uno a pensar, ay no, ¿y qué van a decir mis otros amigos? Porque es que yo siempre me he caracterizado porque yo tengo una carrera en la música secular y la gente sabe que yo soy de la orquesta sinfónica o yo soy un jazzista consagrado o soy compositor de música popular, qué sé yo, cada quien, lo que pueda pensar. No, a mí me da cosa que ahora me vean es cantando nada más en la iglesia, ¿no? Pensemos, ¿a quién estamos rechazando? Y en la siguiente sección abordamos un poco más allá este tópico. El Señor le estará tocando a usted la puerta de su casa, de su ensayo, de su estudio, le está diciendo, hey toca conmigo y cuántas veces le cerró la puerta y cuántas veces le dijo que no, cuántas veces le dijo que no tiene tiempo para tocar con él o cuántas otras cantidad de excusas está sacando sin darse cuenta a veces uno porque así pasa, ¿sí? Para rechazar esa invitación, qué mejor que cantar con el Señor, el Rey de Reyes, es el mejor director de orquesta, es el mejor músico del planeta, es el que creó el sonido con el que nosotros nos deleitamos como músicos haciendo obras sonoras. Pensemos en eso. Vamos con música y venimos en unos instantes en su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad y se pueden comunicar con nosotros al 0412 6679976. Hablando hoy en nuestra sección de música litúrgica poníamos como ejercicio este momento donde imaginábamos que Jesús está frente a nosotros y nos dice toca conmigo canta y glorifica mi nombre eternamente y nosotros de alguna manera hemos ignorado ese llamado. Es importante hablarle de esto a nuestros hermanos músicos porque muchos de ellos seguro han tenido ese momento ese encuentro con el Señor alguien les ha hecho la invitación de pronto nosotros mismos podemos estar diciéndole oye cuando quieras ven y toca conmigo a la parroquia y aquel hermano músico dice gracias por la invitación lo tendré pendiente y de ahí no pasa bueno en ese momento el mismo Señor a través de cada uno de ustedes que es el portavoz le está haciendo el llamado a este hermano músico y hay que seguir propagando esas convocatorias pero también pensemos en algo esto va para todos aquel que se sintió llamado y lo rechazó y aquel que ha sido llamado y no se está esforzando mucho aquellos músicos católicos que estamos cantando la liturgia pero bueno cantamos el domingo y ya no más de pronto el sacerdote se acerca un día y nos dice hijo sabe que no hay quien cante el lunes a las 5 de la tarde será que usted puede venir a cantar y de pronto tiene tiempo porque se puede comprender que la persona diga no estoy trabajando y no tengo tiempo pero de pronto tiene el tiempo pero no quiere esforzarse mucho porque dice uy ya tocar dos misas como mucho y le dice al sacerdote no padre no yo de verdad el lunes a esa hora no puedo se acerquen y le dicen mira sabes que queremos armar un coro aquí en la parroquia un coro nuevo y meter por ejemplo a los muchachos del grupo juvenil será que tú quieres encargarte de ese coro y uno piensa internamente dice no no ya yo con el domingo tengo si yo ya estoy tocando el domingo y tengo que meter ahora a los muchachos del grupo juvenil en otro día no eso es más día aparte que el ensayo no no yo no tengo tiempo esos son llamados que nos están haciendo y hay que tener pendiente algo miren cuando nosotros somos músicos seculares y por favor corríjame mis hermanos seculares si yo estoy diciendo una mentira pero creo yo que no estoy exagerando con esto que voy a decir cuando nosotros somos músicos seculares y nos dicen vamos a hacer el estreno de tal obra tal día en tal teatro en tal no de tal compositor y al director de la orquesta o el director del coro nos dice ensayos son lunes miércoles y viernes mínimo dos horas de ensayo el que no venga no canta y cuando se va acercando el día a veces hasta ensayamos todos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y nos dicen y el que no vino no canta o no toca y uno que hace uno saca tiempo y aquella cosa y nos esforzamos y practicamos y practicamos porque eso tiene que sonar perfecto y atentos con esta otra parte de la reflexión ¿para quién estamos preparando ese concierto? ¿para Dios o para los hombres? ¿para quién nos estamos esforzando tanto ensayando todos los días y tantas horas? ¿nos estamos esforzando para que Dios sea glorificado o estamos haciéndolo solamente solamente con la recompensa del aplauso y quizás también en algunas ocasiones la remuneración económica que ello pueda conllevar pero no siempre hay una remuneración económica ojo con esto y lo saben mis hermanos hay muchas horas que gastamos tiempo que invertimos esfuerzo que le ponemos a esto de que salimos del trabajo corriendo porque el ensayo es a las 7 de la noche y ensayamos de 7 a 9 de la noche 3 veces a la semana y sabemos que no nos van a ni siquiera a pagar pero nos esforzamos ¿por qué? porque nos da prestigio pertenecer a ese coro porque nos gusta que nos aplaudan y otras tantas cantidades de cosas que ustedes sí y yo podemos agregar ¿para qué nos estamos esforzando tanto cuando preparamos esos conciertos para Dios o para los hombres? entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso ¿cuánto tiempo estamos dedicando a ensayar a estudiar? si el tocar para papá Dios debe ser un acto de amor debe ser un acto de agradecimiento debe ser algo que sale de nuestro corazón no por lo que vamos a recibir de él sino por todo lo que ya hemos recibido de él porque fue Dios el que nos dio la vida el que nos da el talento es él el único que ve en lo secreto de nuestro corazón y nos da la recompensa divina por la dedicación con la que hacemos las cosas para él pues él sabe cuántas cosas hemos soportado cuánto esfuerzo cuánto esmero le hemos puesto a la vida con el deseo de hacer su voluntad él sabe cuánto tiempo le hemos dedicado y cuántas cosas nos ha oye nos hemos tenido que privar de hacer ¿por qué? por atender ese corito de adolescente al que nos invitó alguien en la parroquia para que lo dirijamos o para que atendamos dos o tres eucaristías más porque no hay quien cante él sabe él dice hijo yo sé que estás cansado yo sé que hay una cantidad de cosas que estás dejando de hacer por venir y cantar cantar aquí conmigo y por hacer que otros también se acerquen y canten para mí sé que lo estás haciendo de corazón no lo estás haciendo por los aplausos hijo sé que no lo estás haciendo hija mía por la remuneración económica sé que no lo estás haciendo por eso sé que lo estás haciendo por amor y qué mejor canto de amor que ese canto que surge del corazón del hombre cuando se acerca al señor y le dice aquí están señor mis manos aquí está señor mi boca para cantarte y glorificarte eternamente entonces hermanos cerrando con esta reflexión quiero invitarles finalmente a todos aquellos que han sentido el llamado que el señor ha tocado su puerta y que les está diciendo ven toca conmigo canta conmigo no sigamos diciéndole no señor estoy ocupado no sigamos diciéndole no señor ya yo toco en la orquesta sinfónica o toco en el coro o toco en tal grupo no estoy haciendo alusión a ningún grupo en particular sino por supuesto esto es su géneris cada quien sabe cuántas veces el señor le está diciendo cantame y glorifícame eternamente y cada quien sabe cuántas veces le ha dicho que no ojalá que a partir de esta humilde reflexión no le sigan diciendo no al señor y ojalá tomen hoy ese teléfono llamen al sacerdote o llamen a los otros amigos y propongan allí en su parroquia la creación de un nuevo coro o convoquen nuevamente a los ensayos a ese grupo que estaba olvidado y que ustedes de pronto más nunca volvieron a participar allí y se reactiven y pongan nuevamente esos talentos al servicio de la verdad divina hermanos hemos llegado al final del programa muchas gracias por su atención mi nombre es Johan Parilli me despido será hasta una próxima edición los invitamos a continuar en sintonía de Radio Natividad hasta una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor Llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad Un Canto Nuevo Gracias por ver el video.